Como área de seguridad y salud ocupacional, nos enfocamos en la prevención y promoción de la salud de nuestros colaboradores a través del consultorio SUMAGOL, en donde se realizan atenciones médicas desde enfermedades comunes hasta emergencias y urgencias dentro de la unidad minera. Es así que cumpliendo las normativas de salud en el trabajo, contamos con personal médico especializado que brinda una atención de calidad y están distribuidos en los tres ambientes del tópico, enfermería, consultorio y sala de observación. Realizando actividades médicas como atención de emergencia, primeros auxilios, evaluación médica periódica, administración de medicamentos y adicionalmente como parte del plan de seguridad y salud ocupacional, se realizan campañas, capacitaciones, simulacros, evaluaciones de riesgos laborales, monitoreos, programas de vigilancia médica, entre otros. En SUMAGOL somos conscientes de que la salud es primero. Por dicha razón, trabajamos arduamente para brindarles una atención médica integral y fomentar un ambiente seguro y saludable en su lugar de trabajo.